Música Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR Este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país Y en esta ocasión tenemos el privilegio de tener con nosotros de nuevo al profesor universitario Al ex embajador, al experto, al... Podríamos decir ex periodista pero sigue siendo periodista Es más, los viernes ustedes lo pueden encontrar con su columna semanal en el medio que él dirigió Y se trata naturalmente de don Eduardo Olivari Con quien hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo Regresamos Música Continuamos amigas y amigos conversando con don Eduardo Olivari Y aquellos que nos siguen con frecuencia Posiblemente recordarán que hace cerca de un año conversábamos él y yo En realidad él me explicaba a mí porque es como lo que hacen siempre mis invitados Sobre lo que ocurría en el Reino Unido con un evento electoral que iba a tener lugar Que se llamaba por una frase del inglés de juntar dos palabras, se llamaba Brexit Y confieso que yo por lo menos y sospecho de la conversación que don Eduardo también pensábamos que la votación iba a salir al revés Desde entonces el señor Cameron ya no es primer ministro del Reino Unido Y 2016 trajo tres votaciones donde con un margen muy pequeño Quienes pensábamos que tenían una visión positiva del mundo Iban o las ideas que planteaban una idea positiva iban a triunfar Y la mala noticia es que no fue así Pero la buena noticia es que en 2017 Una de las cosas que hubiéramos pensado que en vez de tres hubieran sido cuatro Que eran las elecciones en Francia Se dio de la manera contraria De suerte que hoy don Eduardo nos va a hablar de M y de M De la primer ministro May y del presidente Macron Por favor don Eduardo No, con mucho gusto y ojalá podamos añadir una tercera M en septiembre Que es Merkel Por favor Porque vienen las elecciones legislativas en Alemania Que esos también son realmente las más importantes de Europa Bueno, efectivamente hace un poco más de un año cuando estuve aquí Pues conversando con usted iba a ser muy pronto el referendo en el Reino Unido Y fue el 23 de junio para decidir sobre si el Reino Unido permanecía o tomaba la decisión De iniciar un proceso de salida de la Unión Europea Esa fue la decisión del electorado por un estrecho margen pero esa fue Y bueno, a partir de ahí vino todo un proceso que ha sido muy acelerado Y muy traumático en distintos aspectos Número uno, como era esperable, David Cameron, el primer ministro que había convocado al referendo Renunció, lo sustituyó un miembro de su propio partido conservador, Theresa May Que era la secretaria del Interior Y ella que había, se había manifestado a favor de mantener al Reino Unido en la Unión Europea Pues sin embargo optó por un lado, como correspondía Seguir el mandato del electorado Pero sobre todo apostarle a lo que llaman una salida dura Un hard Brexit Entendiendo por esto una separación casi completa o total De la Unión Europea con la posibilidad, por lo menos esa es la aspiración del Reino Unido De luego introducirse de nuevo en el mercado único Tomó la decisión que demostró ser muy equivocada La tomó en abril de adelantar las elecciones parlamentarias Con la intención de ganar una mayoría aún más fuerte Y el resultado fue que perdió la mayoría Ganó las elecciones pero perdió la mayoría El partido laborista dirigido por James Corbyn Que es de una izquierda bastante extrema Ganó varios votos y ahora el gobierno de Theresa May Está muy debilitado y tuvo que hacer una alianza Un acuerdo, una coalición con el partido unionista de Irlanda del Norte Que es un partido extremadamente conservador El proceso para comenzar la separación Se inició el 29 de marzo Las negociaciones comenzaron en junio Van a ser unas negociaciones muy duras Indudablemente porque la Unión Europea No está con el ánimo de complacer Puntualmente los requerimientos del Reino Unido Y ya de hecho el Reino Unido pues muestra índices económicos Bastante desfavorables en cuanto a crecimiento En relación con el resto de Europa Que de por sí tiene un crecimiento bastante bajo Así que yo diría que en el Reino Unido Las noticias en general son negativas Se ha apostado por una cierta tendencia Aislacionista por lo menos no europeísta Y además por un conjunto de políticas Cuyo desenlace final todavía está en seriosísimas dudas Y con la posibilidad de que el partido laborista Esta vez bajo un dirigente de una izquierda bastante extrema Pueda llegar al poder Una nota de pie de página con dos temas Don Eduardo Por un lado me parece que podría notarse Que los dos primeros ministros del Reino Unido Tanto el señor Cameron como la señora May Apostaron por las elecciones Incluso Cameron no tenía que hacer el plebiscito Que hizo pero creyó que lo iba a ganar Y por eso lo hizo Para salir reforzado Y me parece que la primer ministro May También pensando que iba a salir muy reforzada De las elecciones Convoca elecciones Y le va como un quebrado La otra observación que quería hacer De esa notita pequeña Es que una metáfora que se ha usado mucho Con este proceso Es un divorcio Exacto Y todos sabemos de divorcios Y hay divorcios donde los ¿Cómo se llama? Los antiguos casados Hasta salen juntos Y conversan y lo demás Y hay otros en que más o menos Se miran como enemigos Y no hay reglas de cómo es que tiene que ser Cómo es Ni cómo se logra Sí, el Reino Unido Tiene 44 años de matrimonio Digamos con la Unión Europea Siempre ha sido un matrimonio No muy bien avenido O sea, el miembro más díscolo De la Unión Europea Tradicionalmente ha sido el Reino Unido Y por esas razones También por la situación política Interna del Reino Unido Indudablemente este divorcio Que sigue va a ser un divorcio Feroz realmente Va a ser muy difícil Como decía Que Europa ceda Ante las pretensiones del Reino Unido Porque para mantenerse En el mercado común Para mantenerse en el mercado único Los miembros Aunque no sean de la Unión Europea Por ejemplo, el caso de Noruega Tienen que aceptar Lo que llaman las cuatro libertades De movimiento Libertad de movimiento De capitales De servicios De bienes Y de personas Y al Reino Unido Le interesan Capitales, bienes y servicios Pero rechaza La libertad De traslado De tránsito De ciudadanos De la Unión Europea Y este es un tema central En segundo lugar Para mantener Cualquier tipo de relación Intensa Como la que tiene Noruega Que no es miembro De la Unión Europea Tienen que contribuir Igual que Suiza A la Unión Y además En el caso de Noruega Aceptan Aceptan Los lineamientos Y las decisiones De la Corte Europea De Justicia Que es algo Contra lo que varios sectores Del Reino Unido Del Reino Unido Tienen grandes reservas Y entonces Teresa May Le ha apostado Y se llama Un hard Brexit O sea Una salida dura Un divorcio Completo ¿Verdad? Con abogados Feroces Le ha apostado A que Ojalá Haya libertad De movilización De bienes Pero no de personas Lo cual es muy difícil No quiere contribuir Al presupuesto Y tampoco están dispuestos A aceptar La vigencia O la jurisdicción De la Corte Europea De Justicia Y de la Corte Suprema Europea Entonces bueno Yo diría Que el Reino Unido Es desgraciadamente Una mala noticia Desde el punto de vista De Europa Y desde el punto de vista Del propio Reino Unido Sin embargo Como usted ya mencionó Bueno en Francia El 7 de mayo Fue elegido Una Un político Con muy poca experiencia De hecho Es el primer cargo De elección popular Que ocupa Bueno El político Es Emmanuel Macron Por supuesto Que fue elegido Presidente A contrapelo De las estructuras Partidarias Tradicionales De Francia Sobre todo Bueno el partido Los republicanos Se llama Que es el centro derecha Partido socialista Que ha sido centro izquierda Y bueno El desafío Del frente popular De extrema derecha Con Marine Le Pen Y otra serie de partidos Ese fue Un triunfo En el que no solo Se elevó La figura De Emmanuel Macron Sino que el sistema Político tradicional Francés Realmente Casi que colapsó Digamos que La centro derecha Mantuvo Bastante fuerza Y luego En las elecciones Legislativas Del 18 de junio Pues Macron Logró una mayoría De cerca De 350 Escaños De una asamblea Nacional De 577 Con un altísimo Abstencionismo Conste que es algo Que también hay que Señalar Y bueno La gran ventaja De Macron Tal vez otra vez Le voy a pedir Si me permite Otra nota De pie de página Y ahí creo que Hay una enseñanza Creo que no va a tener Ninguna consecuencia Pero yo sé de un país En Centroamérica Donde el Congreso No sigue Tiene mucha dificultad En ponerse de acuerdo La elección De la Quinta República Es bellísima Porque primero Se elige el presidente Y luego que se elige El presidente Se elige el Congreso Y entonces No siempre Hay la garantía De que ocurra Lo que ocurrió Pero Los votantes Tienden Aún con abstenciones A votar Por el partido Porque en este caso Ni siquiera Es decir El partido Para efectos prácticos Casi no existía Fue un movimiento Que después Se convirtió en partido Y Y sin embargo Logran una Desaveniencia Pero bueno No estamos hablando De ese país Centroamericano Si no Claro El sistema político Francés Tiene una gran diferencia Entre muchas otras Con ese país Centroamericano Y es que no tiene Una representación Proporcional Pura Es una representación Por distritos Electorales Y Macron Ganó prácticamente Dos tercios De la Asamblea Nacional Con un poco Más Del 40% De los votos O sea La estructura La organización De la República De la Quinta República Francesa Se hizo con un sentido De gobernabilidad Muy fuerte Entonces La mayoría Domina Y eso es fundamental Para la gobernabilidad No es lo más democrático Desde el punto de vista De la representatividad Y de hecho Parte De las ideas De Macron Es introducir Ciertas modificaciones En el régimen electoral Para que sea más Representativo Ahora Macron Ha implicado Un aire fresco En la Unión Europea Ha reactivado La esperanza De salir adelante Con las propuestas De apertura De globalización De integración De aceptación Razonable De los migrantes De tolerancia Etcétera Y con Alemania Puede de nuevo Restaurarse Ese eje franco Alemán Que ha sido tan importante Para la Unión Europea De eso Y de otros temas Eduardo Hablaremos Una vez que el canal Nos invite a hacerlo Regresamos Continuamos Amigas y amigos Conversando Y iluminándonos Con ideas Del ex embajador Uli Barry Ya dije Que tiene muchas Virtudes Y Digamos Una de las cosas Que quería resaltar De la propia elección Presidencial De Macron Es que El día De Las elecciones Que se conocieron El mismo día Algunos países Organizados Funcionan Organizadamente Afuera Del museo De Lubri Que es el museo Más importante Tal vez de Europa O por lo menos De Francia Y eso Que hay muchos Muy buenos Hace una El presidente Se reúne con la gente Dice Ocurren dos cosas Una dice Que no hay que estar En contra Del partido Que perdió Eso yo creo Que lo encontré Muy bueno Porque alguna gente Le echó Pegó gritos En contra De la señora Le Pen Y él dijo Que no Que ahora Era para Los franceses Y la segunda cosa Es que cantan La oda De la alegría Que es originalmente De Beethoven Pero es el himno De Europa Y eso me parece Que es importantísimo No solo Como unificador Y ante autenticidad Porque él dijo Que él era un europeísta Como diríamos aquí De hueso colorado Sino que además Hacia adelante Me parece a mí Que esa era la forma De ir adelante En Europa Una de las grandes Yo diría Virtudes De la campaña De Macron Además del manejo Mercadotécnico La figura Etcétera Es que él planteó Sus ideas Con absoluta claridad O sea El que votó por él Sabía perfectamente A quién Y para qué Estaba eligiendo Bueno Dentro de eso Es una adhesión Absoluta Al concepto De la unión europea De la integración De Europa Como diversas naciones Pero bajo Una entidad Política Que ha venido Evolucionando Con una gran Tolerancia Hacia las ideas Ajenas Los modos de vida Y la migración También Con una voluntad De reformar La economía Y la sociedad Francesa Que si bien es cierto Tiene una enorme cantidad O tiene una enorme cantidad De virtudes Pero en este momento Están un poco Oxidadas Si se quiere Y él ha planteado Reformar el mercado De trabajo Por ejemplo Reformar toda la estructura Impositiva Para hacerla Más competitiva También Integrar A sectores Que han estado Marginados Hacia la vida Política Y de eso Yo creo que El mejor ejemplo Fue la papeleta De asambleístas O de diputados Que él planteó Que era absoluta Igualdad Entre hombres Y mujeres Y una gran cantidad De personas Que no habían participado En la política También Muchas medidas Orientadas Hacia la probidad En la función Pública En Francia Pues a veces Hay escándalos Y el tema De la ética En la política No se ha manejado Con todo el rigor Que sería necesario Entonces hay un gran planteamiento Reformador Interno Y un planteamiento Muy importante Europeísta De amplitud De apertura De globalización Y también Un poco Pues restaurar Esa grandeza francesa Aquella escala global Es un poco más difícil Por las dimensiones Del país Ahora Yo creo Que toda la agenda Interna Sobre todo La parte De la reforma Laboral Indudablemente Implica Conflictos Que él va a tener Que sobrellevar O sea Él tiene una gran mayoría Política Tiene una gran mayoría Parlamentaria Pero los sindicatos Sobre todo Los sindicatos Más duros Están opuestos A la reforma laboral Porque afectaría Sobre todo A afiliados De esos sindicatos Si bien es cierto Beneficiaría Al conjunto De la sociedad francesa Y al conjunto De quienes buscan Empleo O quienes tienen Empleo Sobre todo Los jóvenes Si podría Poner en riesgo Algunos De los beneficios De esos sindicatos Entonces Ahí él va a tener Que echar Un pulso Importante Más social Que político Y también Bueno Está todo el tema Económico La economía francesa Está creciendo A niveles Razonables Para Europa Alrededor del 2% Pero que es muy poco Él prometió Que va a mantener El déficit Como mandan El tratado de Lisboa Con un límite Del 3% Del producto interno Bruto Y a la vez Que va a recortar Impuestos Entonces eso implica Reducir El gasto público Y ya vimos Que la cuerda Se reventó Por un lado Muy muy insólito Que fue Que el comandante En jefe De las fuerzas Armadas El general Virier Renunció Porque dijo Que le estaban Quitando recursos Entonces No podemos olvidar Que la tarea interna Que tiene Macron Es muy dura La tarea en Europa Si Angela Merkel Logra renovar Su mandato Como a estas alturas Pareciera que va a ser Pero sabemos Que pueden suceder Cosas diferentes Entonces ese eje Franco-alemán Que ha sido Como la columna Vertebral De la Unión Europea Se puede fortalecer Y yo diría Que hay otro elemento Que trasciende Lo que podríamos llamar Las consecuencias Materiales y duras De la política Que es lo que tiene que ver Con los símbolos Y la inspiración En este momento Pasadas Las elecciones De Estados Unidos Con Trump En el poder Con Obama Fuera Desapareció Un ancla Simbólica Del mundo Del mundo Digamos Democrático Del mundo Abierto Liberal Y en este momento Yo diría Que Macron Por un lado En un país Con un peso Específico Muy grande Y Trudeau Por el otro En Canadá Son como dos Figuras De renovación De valores Liberales De apertura De apertura De gran Sensibilidad Social Que pueden ser Bastiones Muy importantes Desde el punto De vista Simbólico Y yo creo Que los simbolismos Las ideas Son fundamentales En la política Sea la política Nacional O la política Internacional Así que es otro Aspecto Al que yo le veo Importancia Real Bueno Y igualmente Es cierto Que después De una dificultad Muy grande Había un municipio De Bélgica Creo Que era el último Impedimento Canadá Y la Unión Europea El Tratado de Libre Comercio Firmaron un Tratado De Libre Comercio Exacto Y es que Aunque yo quiero Los quiero ver Como Como la semilla De la paz Y en el caso De la Unión Europea No hay ninguna duda De que Estrasburgo Es una ciudad Alemana Alemana Francesa Según cuál guerra Acaba de terminar Y Y que ahora Yo creo Que esa frontera Es una frontera No como la De El río Sigzaola De que no tiene ejército Ni a un lado Ni al otro Pero es una frontera De esa estabilidad Y de esa paz Sí Dichosamente Y yo creo Que en eso descansa Bueno Esa reconciliación Alemana Y francesa Pues fue el gran origen De la Unión Europea Y bueno Y todo Bueno Más bien Del proceso Que llegó Hasta la conclusión De la Unión Europea Y ojalá De mejores cosas Que puedan Que puedan Venir Obviamente Siempre hay enormes Desafíos Pues El fermento De extrema derecha En Francia Ahí sigue ¿Verdad? Aunque el partido De Le Pen El Frente Nacional Se ha visto muy afectado En Holanda Hay tendencias Populistas Muy fuertes Tenemos un gobierno Bastante autoritario En Hungría Y otro gobierno Bastante autoritario En Polonia Ambos Miembros De la Unión Europea Y también partidos De un populismo Exclusionista Que no es que Sean dominantes Pero si han ganado Terreno Y han incidido En el debate político En los países escandinavos Que es donde uno Menos imaginaría Ese tipo de cosas Dinamarca Suecia Noruega Finlandia Entonces Ahí hay que preocuparse Y luego Otro tipo de populismo Que no es Exclusionista Pero que también Es populismo Como lo que ha sucedido En España Con Podemos Y en Grecia Con Siriza Aunque Siriza En el poder Como que sea moderado Como sucede Muy a menudo Dichosamente ¿Verdad? Italia Pues ahí está También en una situación Política compleja Pero el partido populista Este movimiento De las cinco estrellas Ha venido perdiendo terreno Entonces podría ser Que Italia También se encamine A una situación Política Más europeísta Dentro de esa inestabilidad Que ha caracterizado Al país Bueno y tal vez Una buena noticia Ya quiso ser recuento Después de 8% De déficit Para las amigas Amigos Que no lo tienen presente El de Costa Rica Es de 6 Por los últimos cinco años O más Cinco y medio Digamos Para ser más exacto Tiene un déficit Este año Básicamente de cero Y regresó A los mercados De deuda externa Se está refiriendo A Grecia ¿Verdad? Sí, sí Que ayer Bueno el Perdón El martes Uno de estos días De las fechas De finales de julio Hizo una emisión De bonos Que fue aceptado Por los mercados Esperemos que eso Se logre mantener Con buenas políticas Públicas internas Porque ha sido Sumamente doloroso El proceso De inestabilidad Y de empobrecimiento Y prácticamente De cesión De su soberanía Que ha tenido que hacer Grecia Para resolver Los problemas Que se venían acumulando Durante hace Durante tan largo tiempo Entonces con un poquito De viento De Europa Las velas de Europa Van para adelante Yo creo que sí Pero con un poquito De viento Viene una tormenta Claro Y además En un entorno Internacional Muy complejo Porque el gran aliado El gran bastión La gran ancla Del sistema internacional Que ha sido Estados Unidos De ser un factor De estabilidad Ahora se ha convertido En un factor De inestabilidad Y eso indudablemente Para Europa Que ha sido El aliado Natural Consustancial De Estados Unidos En todos los sentidos Es sumamente grave Y ya por supuesto Que estadistas Como Angela Merkel El presidente Del Consejo De Europa Donald Tusk El presidente De la Comisión Europea Jean-Claude Juncker Y los grandes líderes Europeos Están sumamente Preocupados Y con toda razón Por el futuro De esa alianza Entre otras cosas Reflejada En la OTAN En la organización Del tratado Del Atlántico Norte Que es una Alianza militar Que casi es como Un espejo De la Unión Europea No exactamente ¿Verdad? Pero digamos Que la mayoría De los países De la Unión Europea Están ahí Y la mayoría De los que están ahí Están en la Unión Europea Pero hay problemas Muy serios Que indudablemente Países como Costa Rica Mucho más que antes Necesitan de una Europa Unida De una Europa Que respete Los valores Democráticos Liberales Y de apertura Que nos apoye Nos inspire Y con la que podamos Trabajar a largo plazo Pues con esa idea Tan linda Y sobre todo La de que nos inspire Invitamos A las amigas y amigos A que se inspiren La semana entrante Y decidan Acompañarnos En los mismos tiempos En los mismos tiempos Lo han hecho en esta Y quédense Con este Canal universitario Por favor Gracias